En toda comandancia hay un Rambo, pues nos tocó el Rambo, a mi cuarto entró el Rambo del grupo. El hombre no abrió la puerta, es la patita, la puerta no tenía ni cejadura. Bienvenidos, mi gente, a otro episodio más de Ahora o Nunca. Hoy me siento privilegiado de que José Luis Torres esté con nosotros acá. Un predicador que admiro mucho y lo he visto mucho en sus podcasts y un montón de cosas, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así que, José Luis, hace un tiempo, hace, Diadre, yo diría que varios años, yo te escuché predicar en un campamento y allí tú comenzaste a hablar de tu vida, de unas cosas que tú hacías en la high, cosas que pasaron en tu familia y muchas cosas que me impresionaron. Entonces, cuando yo me pongo a pensar y pienso en personas que quiero invitar para acá, pues, no sé, yo no sé si es Dios, yo me recuerdo, pero me trajo ese flashback y yo dije, diadre, ¿verdad, José Luis? Entonces, pues, Dios me dio esa oportunidad de que estuviera acá y, pues, nada, quiero que la gente conozca todo ese testimonio, conozca todas esas cosas, porque yo sé que muchos ven a el José Luis del Altar, pueden ver a una persona que llega, elegante, se viste bien y todo eso, pero no saben que detrás de eso, pues, se pasan muchas cosas que no necesariamente se dicen en una prédica, pero para eso están estos podcast, para desahogarse, hablar, reírnos, llorar y todo eso. Así que, cuéntanos. Saludar a la gente. Primeramente, gracias por recibirme acá. Saludo a todos los que se conectan. Les felicito por este proyecto. Realmente creo que este tipo de proyectos son necesarios, que presentan más la parte humana del ministro, ¿no? Pues, mira, yo tengo la bendición de nacer en una familia cristiana. Mi abuelo, pastor, por 53 años, una familia muy temerosa de Dios por parte de mi abuelo. Mi mamá se fue a temprana edad de la casa de mi abuelo. Mi abuelo es de la vieja escuela, muy rígido, muy fuerte, muy de hueso colorado, muy estricto. Mi mamá se crió en esas andanzas de estar en la iglesia casi los siete días a la semana, de que cuando no se está en la iglesia estaba en las reuniones pastorales, que las reuniones de pastores en términos de estructura conciliar suelen ser de todo el día prácticamente. Literalmente. Ese tipo de vida venía ella y entonces conoce a quien fue mi papá, que ya no está con nosotros. Y mami se va a temprana edad con él y nos tiene a nosotros cuatro. Nosotros somos cuatro, yo soy el menor de los varones y después de mí va una nena. O sea, somos cuatro y de los varones yo soy el menor. Entonces mi papá comenzó fumando marihuana, de fumar marihuana, fue escalando y escalando hasta que terminó con el vicio del crack. Mi familia se convierte en una familia disfuncional. Mi familia, y hablo de mi familia, estrictamente mi familia inmediata, ¿no? Mi mamá, mi papá se convierte en una familia disfuncional, ya que papi, pues por el vicio comienza a decaer mucho. Eventualmente, que te voy a ir contando, terminaremos viviendo en un caserío y cuando tú vives en un caserío tú aprendes términos de la calle y ese tipo de cosas. Y en la calle a lo que es el crack le dicen venga más. Y la razón por la que le dicen venga más al crack es porque la nota, ¿no? La nota dura muy poco, la nota del crack. Por ende, una persona que consume crack, el efecto se le va muy rápido. Por ende, más rápido tiene que ir a buscar dinero para poder consumir nuevamente. Y en eso estaba mi papá. Mi papá consumía y consumía y consumía. Y entonces, pues, obviamente el matrimonio de él con mi mamá se deterioró. Papi podía estar un mes en la cárcel y un mes fuera. De hecho, el último recuerdo que yo tengo de mi papá fue en el año 97 y fue viéndolo en la prisión, en la cárcel Las Cucharas. Ese es el último recuerdo que yo tengo de mi papá. Ya luego de ahí nunca más volvimos a verlo, nunca más volvimos a saber de él. Y lo último que supimos de él fue que estaba desaparecido y nadie lo encontraba. La cuestión es que después de eso mi papá entra en una condición muy fuerte, muy difícil porque termina muy arrastrado, lo que dicen arrastrado en la calle. Y papi comienza, pues, obviamente en busca de vender cosas para poder sostener el vicio, pues papi comienza a robar las cosas de la casa, ¿no? A vender las cosas de la casa. Nosotros tenemos recuerdos bien locos de mi papá. O sea, para que tenga una idea, mira lo que es el vicio. Una vez mi papá llegó a mi casa con un montón de ropa y le dijo a mami, Emily, le compré ropa a los nenes. Y cuando mami chequeó, era la ropa de los cordeles de todos los vecinos que papi se la había... Desde allá va a estar recogiendo. Papi venía recogiendo toda la ropa a los vecinos y le dijo a mami que había comprado ropa. O sea, el vicio. Para que tenga una idea, papi, en una farmacia, o sea, los que, si alguien de Peñuelas ve esto, pues va a saber. En el pueblo de Peñuelas, había una farmacia que se llamaba La Reina y a mi papá lo agarraron robándose 18 desodorantes. Para que tenga... ¿En serio? Eso debe ser el récord en Puerto Rico. ¿Dónde tú escondes 18 desodorantes? O sea, ya mi papá estaba en una situación bien difícil. La familia de él ya no podía trabajar con él. Nosotros, pues, era muy difícil. Y la policía, o sea, él abusó a mi mamá en aspecto físico. Yo recuerdo ver a papi peleando con mami. O sea, eso yo lo recuerdo. Ver a papi dándole a mami para quitarle una pulsera, para poder ir y venderla o empeñarla, para poder entonces sostener el vicio. A causa de eso, pues, mi mamá llama a la policía y yo recuerdo, mira, yo recuerdo que la policía rompiera la puerta de mi casa para arrestar a mi papá. ¿Y más o menos a qué edad tú eras? Oh, sí, yo tenía 6, 7 años. Ok. 6, 7 años y yo, o sea, los recuerdos los tengo muy vivos en mí. O sea, yo los recuerdo con mucho detalle. Y otras son cosas bien drásticas, ¿sabes? Que un niño ve eso y te marca obligatoriamente. Sí, yo pienso que cuando nosotros crecemos, olvidamos que fuimos niños. Eh, olvidamos que ellos sienten, que ellos recuerdan, que ellos se dan cuenta de la situación, que ellos se dan cuenta que mami está llorando, los niños se dan cuenta que papi no está bien, los niños se dan cuenta de todo eso y todo eso queda registrado en mí. Obviamente te estoy hablando desde un corazón sano, ¿me entiendes? Y un corazón sano puedes recordar sin dolor, ¿no? Eh, nos lamentamos, por supuesto, nos lamentamos de que las cosas hayan sido así. Pero te hablo desde un corazón sano. Y mi papá estaba en esa situación. Eh, recuerdo una madrugada, nos busca la policía y dormimos en la comandancia de la policía. Estábamos con mi mamá y de ahí fuimos llevados a la casa Julia de Burgos. Papi estaba prófugo, lo estaban buscando para meterlo preso. Y la casa Julia de Burgos es una casa en Ponce que es como si fuera una, un safe house que usan los policías, algo así, pero para proteger a mujeres y a niños menores de edad que han sido maltratados. Y obviamente nadie conoce de la ubicación, solamente los empleados. Allí fuimos, si en mi mente no me infiel, yo creo que estuvimos allí como dos meses. Es lo que yo recuerdo. Posiblemente un día de esto mi mamá me diga, no, no estuvimos tanto, pero es lo que yo recuerdo. Sí, el tiempo que se te hizo. Ajá, yo recuerdo que ese fue el tiempo que estuvimos. Nunca me olvido cuando llegamos que nos recibieron, nos dijeron van a dormir aquí, nos metieron en un almacén donde había mucha ropa, muchos zapatos para empezar a vestirnos, a decirnos este es tu cepillo de dientes. Una cosa bien extraña y tú como niño sabes lo que está pasando, tú lo sabes. Tú no opinas, te entretienes con un juguete, nos empezaron a dar muñecos y cosas. Para que jugásemos, pero la verdad es que el niño está registrando todo eso, uno se da cuenta. Y cuando estuvimos allí en la Casa Julia de Burgos, solamente los domingos nos llevaban en una guagua vieja, nos llevaban a una pequeña iglesia de madera a tomar estudios dominicales. Y eso lo tengo bien vivo en mi mente. Y cuando íbamos allá, nos regresaron, se acaba el tiempo que estuvimos en la Casa Julia de Burgos y regresamos al barrio donde nosotros vivíamos, que donde nosotros vivíamos, le decían las casas de fósforo. Le decían así, en Peñuela. Y regresamos allá, cuando regresamos a la casa, que abrimos la puerta de la casa, la casa de nosotros era un lugar donde los adictos se curan. ¿Sabes? Eso era, mi papá lo convirtió en eso. Algodones por el piso, jeringuillas por todo el piso, no había nada. Todas las bicicletas de nosotros, papi las vendió, los televisores se vendieron, los sillones se vendieron. O sea, papi vendió absolutamente todo. Nosotros regresamos luego de que lo habían arrestado. Nosotros regresamos a la casa. Cuando estábamos en la casa, yo recuerdo que como a los dos días llegó un hombre a casa buscando una enciclopedia. Estoy hablando de los 90, para que entonces no haya internet. Se usaban las enciclopedias y nosotros teníamos la enciclopedia más moderna, que era la cumbre. Eso era como tener el internet más rápido. Nosotros teníamos la enciclopedia más brutal. Que era la cumbre. Era la más moderna. O sea, Pedro Rosselló aparece en esa enciclopedia. O sea, así de moderna. Así de moderna es la enciclopedia. Entonces, era la más moderna. Y papi la había vendido. Y a los dos días de nosotros haber regresado a la casa, fue un hombre a buscar la enciclopedia porque ya el hombre le había pagado a papi. Terrible, bro. Es una vida bien difícil. Después de eso, mami se enamora con un muchacho. Con un muchacho, qué sé yo qué. pasaron algunas cosas pero que no vienen al caso. Y nos mudamos para el pueblo de Lares. O sea, nosotros hemos vivido en muchos lugares. Para que tengas una idea, yo nací en el pueblo de Yauco, vivía en Peñuela, vivía en Lares, en Santisabel, en Aguada, en Añasco. Nosotros hemos vivido en diferentes lugares, pero voy a ir a lo grueso, que es que nos mudamos para Lares. Y en Lares estábamos cerca de mi abuelo. Mi abuelo pastoreaba en ese pueblo. Estábamos allí parte de la familia de nosotros. Estaba allá, familia por parte de madre. Todos cristianos, le servían al Señor. Un ambiente mucho más sano que el que teníamos allá en Peñuela, que en el que estábamos viviendo. Y de alguna manera, mi abuelo en nuestras vidas se convirtió como en un salvador, ¿sabes? Papá, nosotros decimos papá a nuestros abuelos, papá y mamá. Y papá para nosotros se convirtió en esa figura que nos daba como que seguridad, representaba seguridad para mí. Representaba que no iba a pasar nada malo. Si papá estaba en casa, yo sabía que no iban a haber discusión, no iban a haber pelea. Si papá estaba en casa, sabíamos que no iba a faltar comida. Si papá estaba en casa, todo iba a estar bien, ¿sabes? Había seguridad. Representaba eso. Paz, seguridad. Eso era lo que representaba mi abuelo. Y nos mudamos a Lares y en ese tiempo estuvimos en Lares porque eso era lo que nosotros sentíamos. Mi abuelo lo trasladan de Lares a Santa Isabel. Un traslado, el concilio lo mueve y cuando se mueve a Santa Isabel, mi mamá se va detrás de él. Entonces mi mamá siempre como que ha ido detrás de mi abuelo donde quiera que lo trasladaban. Nos vamos a Santa Isabel con mi mamá. Y allá estando en Santa Isabel, el muchacho del que te dije que mi mamá se enamoró, ahora mi padrastro, pues no andaba en buenos pasos. O sea, no andaba en buenos pasos, no era que consumía. Consumía alguito, pero no era algo tan grave como el crack de mi papá, ¿me entiendes? Igual estaba consumiendo alguito y estaba envuelto en unos asuntos que tenía que ver como, él era como punto de contacto en algunas cosas, ¿ves? Ok. Y como punto de contacto en una ocasión, pues fue punto de contacto para una transacción con un agente federal encubierto. Ya, ¿ves? Y la policía un día se tira en mi casa como a eso a las cuatro de la mañana, el helicóptero encima de la casa, alumbrando para la casa, se arrestaron 60 y... Tipo baboya, sí. Oh, sí, no, una locura. Bueno, imagínate si era una locura que vivíamos en una casa bien pobre, en una casa bien pobre. En ese momento estábamos viviendo en una casa bien pobre, una casa de madera y yo recuerdo, o sea, yo no me crié en un caserío, la gente cree que yo salí de un caserío porque yo he vivido toda mi vida en un caserío, pero no es la verdad. Yo vengo de una familia que no es que hemos sido ricos ni nada de eso, pero una familia que nunca habíamos tocado, nunca habíamos llegado a una crisis económica tan fuerte como en ese momento cuando arrestaron a mi padrastro, pues ya no había sustento en la casa, mi mamá estaba viviendo de cupones, difícil, una situación bien difícil. A raíz de eso es que terminamos en un residencial, pero para que tenga una idea, si la situación era difícil, que mi mamá sola con cuatro hijos, mi padrastro preso, mi papá hace un año no sabíamos de él, mi tía, pasó algo con mi tía, que mi tía le dan una orden de desahucio en su casa y mi tía tenía cinco hijos, entonces mi mamá recibió a mi tía en la casa, la casa tenía tres cuartos, entonces éramos nueve muchachos, mi mamá, mi tía, era un reguero, era un reguero, era un campamento cualquiera, era un campamento, había un montón de gente, era un campamento en las noches para acostar a dormir, para que nos acuesten a dormir, era bien difícil porque empezamos a relajar, que se o qué, todos éramos más o menos de la misma edad, era difícil, entre 12 y 15 años, a esos muchachos tenerlo ahí era bien difícil, la cuestión es que a raíz de eso terminamos en un residencial público, cuando vamos al residencial público, ya yo estaba... Pero yo creo que no terminaste de contar lo que pasó ese día cuando llegó el helicóptero, llegaron los policías. Ah, sí, sí, mira, cuando la policía se mete, recuerda que están viviendo mis primos con nosotros, chacho, que no se mete la policía, la policía entra, qué sé yo qué, que el muchacho, mira, el que entró a mi cuarto era, en toda comandancia hay un rambo, nos tocó el rambo a mi cuarto entró el rambo del grupo, el hombre no abrió la puerta, él la patió, la puerta no tenía ni cejadura, la puerta tú la hacías así, abría, le tenían un paño muerto en la... Patió la puerta así, la puerta hizo... Y cuando él entró él no sabía qué apuntaba, íbamos nueve muchachos durmiendo en el piso, veíjate, nueve muchachos entre la cama, el piso, reguero, el tipo hacía así, cuando salimos, mis padres todos lo tenían en el piso, en el piso, en ropa interior y pegaron a sacar un sobre con un montón de fotos, un montón de fotos, y los guardias estaban hablando en inglés, eran, fue una redada bien fuerte que hicieron en Santa Isabel, arrestaron a más de sesenta y pico de personas, fue bien fuerte esa redada. Ya los tenían a todos. Sí, era una red criminal bastante grande en la que mi padato era un peón de eso, ¿me entiendes? y se fue a usted. Nada, a raíz de eso terminamos en el residencial porque no teníamos cómo vivir, buscamos ayuda, mami está buscando ayuda y nos mandan al residencial. Mi abuelo ya no está pastoreando en Santa Isabel en ese momento, está pastoreando en Añasco que era su última iglesia. Yo no recuerdo qué año fue, la verdad, yo supongo que tuvo que haber sido o dos mil cuatro o dos mil cinco o dos mil seis, entre dos mil cinco y dos mil seis algo pasó con los troqueros en Puerto Rico. Algo pasa con los troqueros en Puerto Rico que hicieron como que un paro nacional y obviamente los troqueros mueven alimentos, mueven gasolina, mueven, si ellos se detienen, se detiene el país literalmente y sucedió que se detuvo el país. Las gasolinas, las gasolineras eso era una cosa increíble la fila porque no se conseguía gasolina, no se estaba moviendo la comida, era un reguero aquí en Puerto Rico y yo recuerdo que a causa de eso las clases en vez de terminar en mayo terminaron en marzo. Entonces el verano para nosotros fue abril, mayo, junio, julio hasta agosto. Cinco meses estuvimos libres. En ese tiempo que estuvimos libres pues nosotros decidimos irnos a vivir con mi abuelo. Digo irnos a vivir pero era quedarnos allá en esos meses. Mi abuelo estaba estrellando en Añasco y mi abuelo siempre ha sido un hombre de terreno. Mi abuelo le encantan las fincas, mi abuelo tiene 63 cuerdas en Orocovi, cinco cuerdas en Lares y en aquel entonces tenía en Añasco como tres cuerdas no sé que estaba comprando todavía no eran de él él las quería comprar y ahí había una casa y nos fuimos para allá y él tenía como una especie de granja allí. Había los caballos, gallinas, estaban los lechones, estaba el burro, estaba la oveja, estaban los cabros, los patos, estoy hablando de todo, sino cuando los lechones se escapaban porque los barracos pues tenían, ¿verdad? sus hijos teníamos como un patrote y cuando se escapaban los lechones 12, 13 lechones que se escapaban así nos levantaban a nosotros por la mañana a recoger a los lechones. Yo no sé cómo yo hacía eso porque yo no saco un lagartijo de mi casa yo tengo que ir a un lagartijo ¿sabes? Yo no sé Hay que buscar un lechón Sí, hay que buscar un lechón y un reguero, un reguero pero era bien ready para nosotros, a nosotros nos gustaba, a todos los primos de nosotros nos encantaba poder estar allí con mi abuelo. La cuestión es que estábamos allá y estando allá tengo un encuentro personal con el Señor. ¿Ves? Cuando estoy allá yo empiezo a buscarle al Señor bien fuerte en la iglesia de Ñasco había uno de los líderes de jóvenes era el evangelista Kenneth Feliciano mi abuelo era el pastor de él y Kenneth fue una gran influencia en ese momento empezamos a buscar del Señor con Kenneth y detrás de la casa de Kenneth donde él vivía con su papá había una finca creo que era si mi mente no me hice como de 8 16 escuelas era algo así y ahí nosotros decíamos el monte de Kenneth y veníamos desde Santa Isabel iba un grupo a orar allá iba gente de diferentes partes de la isla a orar en ese lugar y se testificaban cosas sobrenaturales de que la gente veía ángeles de que el piso se ponía como fosforescente una cosa loca y allí empezamos a buscar de Dios a orar a buscar la presencia del Señor y tuve ese encuentro personal con el Señor yo recuerdo que ahí yo tengo 15 años 14, 15 años ahí yo recuerdo que yo no quería regresar a Santa Isabel porque en Santa Isabel yo tenía otro tipo de amistades en Santa Isabel yo nunca he sido muchacho de la calle no te voy a mentir acá yo no sé lo que es beber no sé lo que es fumar no sé lo que es nada de eso ¿entiendes? mi vida ha sido el evangelio pero en Santa Isabel yo no estaba enfocado en Dios en la escuela no era el mejor alumno hice mis maldades yo sé lo que es estar predicando y que sentado frente a mí haya alguien que yo sé que conoce mis maldades de la escuela y yo decir Cristo Amado ¿qué estará pensando él de mí? ¿me entiendes? yo lo sé yo he estado predicando y se ha abierto la puerta y entró fulanito que en la escuela le hice bullying en la escuela quizás y lo estoy diciendo honestamente quizás le hice bullying en la escuela y para mí eso era horrible porque yo digo él sabe mi historia él lo sabe y ahora me está viendo a mí aquí para dedicar horrible y sucedía que yo no quería regresar a Santa Isabel pero yo decía si yo regreso a Santa Isabel como que mi compromiso con Dios se va a ver afectado y recuerdo que unos días antes de regresarme a Santa Isabel porque ya iban a empezar las clases en agosto recuerdo que Dios me da una palabra allá en Añasco recibo una palabra de parte de Dios o sea para que tenga una idea cuán especial fue ese tiempo para nosotros todos mis primos recibieron casi todos mis primos recibieron el bautismo del Espíritu Santo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo empezó a nacer en nosotros una pasión por la palabra por la oración en aquel entonces estoy hablando 2005 por alguna razón en aquel entonces la predicación siempre han habido sus excepciones un David Valle un Jovertol Hugo han habido sus excepciones pero en aquel entonces como que el mensaje profundo no era tan sonado el predicador del momento era el predicador que Dios lo usaba con manifestación era el predicador que venía y tenía don de ciencia en aquel momento era el predicador que venía y la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo ese era el que invitaban ese era el predicador de agenda llena hoy en día no es tan así hoy en día la gente le gusta un poquito más de palabra la gente le gusta un poquito más de sustancia bíblica y no digo que los de ahora estemos malos que los de ayer estén mal son generaciones y son etapas y esas cosas pasan y yo creo que tenemos que tener una cosa sin perder la otra ambas cosas son necesarias pero era el mover de aquel entonces yo recuerdo que en todos los cultos siempre se oraba por el bautismo del Espíritu Santo son pocos los cultos que yo recuerdo de jóvenes son pocos los cultos de jóvenes que yo recuerdo que no se hiciera el llamado para el bautismo del Espíritu Santo ahora mismo en los años que yo estoy predicando desde el 2006 yo llevo 14 años predicando la palabra a mí solamente en dos ocasiones me han pedido que haga el llamado por el bautismo del Espíritu Santo ya no se ve es extraño hoy en día que en los campamentos se diga o por lo menos las veces que yo estoy presente es extraño que se diga vamos a hacer la oración por el bautismo del Espíritu Santo pero en aquel entonces todos los jóvenes lo que deseaban era eso yo quiero hablar en lengua yo quiero danzar en el Espíritu yo quiero tener un encuentro personal con el Espíritu Santo y eso lo teníamos allá en Añasco allá nosotros teníamos esa experiencia el grupo de jóvenes era un grupo de jóvenes hermosos todo el tiempo estábamos unidos salíamos a compartir salíamos un viernes del culto para irnos a una vigilia de momento Kenneth estaba empezando a predicar en aquel entonces vámonos a acompañar a Kenneth que predica en tal lugar era una experiencia donde todo giraba alrededor de Dios y de la experiencia ministerial y la experiencia de culto cuando me regreso a Santa Isabel pues yo tenía miedo tenía miedo porque número uno no sabía donde me iba a congregar empecemos por eso exacto no sabía donde me iba a congregar ya mi abuelo no era el pastor acá en Santa Isabel y yo yo deseaba yo yo estuve acostumbrado toda mi vida a ser el nieto del pastor yo estaba acostumbrado a que yo era el nieto del pastor a que mi abuelo era el pastor no sé esa era mi costumbre nunca me imaginé a otra persona pastoreándome de repente cuando regreso es que hay cosas que son bien locas yo no sé como yo llegué a la iglesia que yo llegué por alguna razón una tía mía había ido a esa iglesia y mi hermano mayor cuando regresamos a Santa Isabel conocía de esa iglesia y él fue y nos llevó y desde que fuimos nos quedamos nos quedamos yo recuerdo que fui cuando fui vi a Leonor que es mi esposa la vi allí de verdad si yo la vi allí ella estaba allí yo fui un mar este era un culto de oración entonces yo vengo yo creo yo creo verdad perdón que te interrumpa creo que encontramos la razón por qué te quedaste en esa iglesia falta falta no sabemos cómo llegaste pero esa fue la razón de quedarte allí chécate esto yo llego allí yo vengo de una estructura conciliar porque todo lo que yo todo lo que yo conocía era en la estructura del concilio en la que pastoreaba mi abuelo entonces cuando tú perteneces a un concilio casi siempre que tú sales a otra iglesia otra iglesia del concilio y tú vas a un campamento un campamento con gente del concilio y tú vas a un de estos con eventos del concilio y casi no conoces otra cultura evangélica todo el tiempo estás envuelto en eso y como estás envuelto en esa estructura en esa misma estructura en ese mismo diseño tú crees que todo el mundo cristiano igual y no es así de momento cuando yo voy a esta iglesia que no es del concilio yo siento que todo está mal de verdad sí porque yo llego a un culturación y las luces bien opacas no se veía nada música bien duro un culturación donde yo vengo le dije a mi abuelo un culturación eso se escuchaba en las moscas eso era un silencio todo el mundo arrodillado las luces prendían eso de luces apagadas yo nunca había visto eso nunca había visto eso yo era un tía raro aquí yo no puedo hablar yo llegué a ahí yo dije ¿qué es esto? yo decía esto está mal la ignorancia de uno esto está mal y poco a poco me fui adaptando y comencé a buscar al Señor ahí pero mi desafío más que encontrar una iglesia era regresar a la escuela ese era mi desafío mi desafío era regresar a la escuela y no dañarme no creo que eso era más ahora te voy a explicar esto para aquel entonces las discusiones de nosotros eran aquí la gente va a entender la línea en la que estábamos las discusiones de los jóvenes eran ¿y tú te sacas la ceja? ¿o no te sacas la ceja? ¿en serio? ¿y tú vas al cine? ¿o tú no vas al cine? esa era la estructura de antes y en esa era la formación que nosotros teníamos yo no iba al cine nunca no yo no iba al cine yo era yo era pentecostal de verdad yo era yo era pentecostal de verdad yo era pentecostal de verdad yo no iba al cine brother y mira que yo soy peliculero malo brother yo soy un peliculero malo yo no iba al cine yo no no al cine no si ya descarnesedores no se puede ir para allá pero mira esto fue porque era lo que me habían enseñado y entonces yo decía cuando yo regresé a Santa Isabel yo no me quiero dañar yo no me voy a sacar la ceja me voy a meter en santidad yo decía no voy a ir al cine porque yo ahora soy santidad no voy a hacer esto porque yo soy santidad y eran cosas que yo pensaba y yo digo bueno la motivación era honesta ¿no? exacto eso es lo importante regresé a Santa Isabel y voy a la escuela que es como que era el desafío ir a la escuela mantenerte no envolverte en otro tipo de comentario no envolverte en relajos doble sentido dar testimonio mostrar que eres diferente ahí era el desafío y cuando yo comencé a ir a la iglesia a la escuela discúlpame que me empiezo a encontrar con mis amigos que me buscaban a mí me encantaba jugar baloncete en aquel entonces para ir a tal lugar yo decidí a no ir ya no no voy y entonces me fueron a buscar unas 20 veces ponle ya la ya la 21 que habrán dicho entre ellos vamos a invitar a las 12 dijeron no no porque ya ya él no viene ya él no va a venir en la escuela ya al mediodía no me iba con ellos al mediodía me cagaba con mi hermano con mi hermano y y el próximo año entró un primo mío a la escuela este Michael Santiago y nos pasábamos nosotros juntos nada más más que nosotros juntos y lo que hacíamos era que nos reuníamos nos reuníamos en una esquina o sea déjame explicarte esto para que entiendas la high school de de Santa Isabel se llama la Elvira M. Colón eso es la boca del lobo te voy a explicar por qué porque Santa Isabel tiene solamente una high ok entonces qué pasa que que al ser la única high school en el pueblo de todo el pueblo o sea estamos hablando un pueblo yo no sé cuántos miles de habitantes tendrá no somos muy grandes pero ahí se reúnen todos los barrios y el problema es que como como es como como un cuadrado de dobles de dos pisos y es como que esta esquina abajo es de Velázquez un barrio ok esta esquina acá es de los de Jauca esta esquina allá es de los de La Soya esos son barrios de mi pueblo y como que cada esquina tiene su su lugar y había una esquina que nadie la tenía para que ellos nos sentábamos nosotros para que no nos identificaran con nadie ahora la esquina Pentecostal la esquina de los que no se sacaban la ceja esa era la esquina de los que no se sacaban la ceja pero los muchachos no sabían si era un Pentecostal ahí están los locos cristianos que no se sacaban la ceja yo estaba en ese grupo y entonces allí nos reuníamos y empezamos a leer la Biblia ok leíamos la Biblia eh hablábamos entre nosotros de la experiencia del culto de ayer o sea no te puedo decir que era una confra porque no lo era tratamos tratamos de hacer una confra hablamos con el director cuando hablamos con el director el director dijo que no podía permitir sectas en la escuela ok así que no se pudo pero Dios nos puso en gracia con la bibliotecaria ella era de la iglesia evangélica no sé si todavía lo es pero era de la iglesia evangélica creo y a veces cerraba la biblioteca y nos dejaba a nosotros allí ok yo creo que eso ella no lo podía hacer pero ella lo hacía y nos dejaba a nosotros allí y nosotros eh a veces hacíamos una pequeña oración eh compartíamos cosas de la Biblia y de ahí tuvimos frutos de muchachos que aceptaron a Cristo que hasta el día de hoy están sirviéndole al Señor gracias a eso incluso estaba la biblioteca era larga y me da un rectángulo pues a lo largo acá estaba el escritorio de la bibliotecaria y detrás del escritorio ella tenía una mesa ok o sea que para allá tú no puedes pasar porque eso es espacio de ella ok esa mesa ella no la dejaba a nosotros era algo bien bonito ah y entonces yo me acuerdo que yo me iba para allá y y yo yo tenía guille de la doctora Apolo tú sabes que la doctora Apolo antes de cada caso este en caso cerrado dice un dicho célebre ah pues yo tenía fiebre de dicho célebre ajá y como yo estaba empezando a predicar yo en toda en toda mi introducción y en todos mis mensajes yo quería meter un dicho célebre ah y yo era maestro de escuela bíblica en aquel entonces pero yo quería decir muchos dichos célebres pues yo decía eso hace que uno se oiga interesante ¿verdad? como que este tipo sabe está citando a William Shakespeare pues yo 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 me sentaba allí y buscaba libros de frases célebres y me ponía a escribirlo en papeles en papeles para aquel entonces uno podía ¿cómo se llama eso? uno como que pedía prestado los libros en la biblioteca ¿verdad? yo creo que ya eso no se hace no sé entonces te daban una tarjetita ¿verdad? aunque todavía se hace sí es que yo en la universidad bueno en la universidad y entonces pues yo me llevaba los libros anotaba todo eso yo tengo todo eso escrito en casa todavía hasta el día de hoy esos papeles que yo escribía en high school todavía yo los tengo en mi casa los dichos célebres yo tengo el bosquejo de mi primer mensaje lo tengo guardado en casa el bosquejo completo todo eso yo lo tengo guardado en mi casa tengo una libreta que ahí tengo una carpeta debo decir que lo tengo todo ahí la cuestión es que estamos en esa experiencia y yo recuerdo brother que era lo que decía hace un rato en la introducción que yo iba a la escuela y yo me sentaba con mi biblia en el lobby de la escuela donde estaba donde se formaba la algarabía donde estaban los más populares de la escuela donde yo me sentaba ahí a mí nunca nadie me faltó el respeto nadie nunca me bulió nadie nunca nada nada yo creo que el cristiano tiene que ser manso no menso tú me entiendes yo tampoco me dejé nunca molestar de nadie nosotros éramos gente que mi hermano y yo siempre fuimos gente que nos dimos a respetar no era que peleábamos en la escuela ni nada de eso pero éramos personas que sabíamos ponerle límite a la gente si alguien venía ¿qué es eso? ¿tú estás leyendo la biblia? si estoy leyendo la biblia ¿y qué pasó? estoy leyendo la biblia ¿y qué pasa? ¿sabes? ah no, no uno ponía límite a la gente tú le pones límite a la gente y nosotros nunca permitíamos que nadie se pusiera a relajar con lo de nosotros ni nada de eso y la cuestión es que nosotros estábamos allí y yo recuerdo yo me sentaba en el lobby me ponía a leer la biblia tenía la experiencia de que jóvenes me pidieran la oración de que jóvenes hablaran conmigo de que no le estaban sirviendo al Señor y decían yo tengo que buscar de Dios mis papás son cristianos y era algo lindo bro de hecho yo digo que era una etapa de mucha ignorancia en lo personal por eso te digo la esquina de los que no se sacaban las cejas de los que no se afeitaban los pies ¿me entiendes? y nosotros decíamos nosotros somos santos nosotros vivimos en la santidad nosotros vivimos en santidad de verdad ¿qué pasa? que había mucha ignorancia de por medio pero había mucha honestidad también lo que pasa es que a veces tú puedes estar honestamente equivocado ¿ves? pero yo era muy honesto y yo yo nunca fui una persona con un mensaje cognitivo nunca 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 dogmaticé mi experiencia con Dios exacto habían cosas que yo no las hacía porque mi abuelo me enseñó que eso no se tenía que hacer exacto y me enseñó mal en muchas cosas una vez el que era líder de jóvenes en Añasco es pastor hoy en día en una meña en Aguada se llama Daniel Feliciano y Dani una vez me regaló una pulsera que él me dijo que era de oro blanco pero hasta el día de hoy yo estoy dudando este él me regaló una pulsera y yo recuerdo que estando en la casa de mi abuelo estoy esperando a que él salga para irnos para el culto y cuando él sale yo estoy leyendo la biblia y tengo la pulsera puesta y mi abuelo me ve y me dice ¿qué es eso que tú tienes? yo dije no, es una pulsera que me dio Dani y me dijo no, no léete deuteronomio tú estás condenado al infierno por eso me dice mi abuelo léete deuteronomio tú estás condenado al infierno por eso yo me he comido deuteronomio como yo me he comido deuteronomio bro con patatas con lo que sea me he comido yo deuteronomio al derecho al revés no he encontrado nada hasta el día de hoy sí que diga o hable de eso pero era así ¿sabes? para aquel entonces un pastor no se cuestionaba el pastor decía esto amarillo y aunque sea azul era amarillo y se acabó esto es pecado y se acabó y era pecado y mi abuelo no te daba una explicación me remonta a mi experiencia ahora es el que me sigo riendo pero mi abuelo no te da una explicación eso yo no me voy a sentar a explicarte porque esto es malo no es malo y se acabó tú tienes que entender que es malo si no eres un rebelde y te ponían en disciplina o sea cuando mi abuelo cuando mi primo mayor Juan Carlos se dejó una chiva se fue el escándalo se fue el escándalo de la familia de la iglesia mi abuelo predicando en el altar en contra de la chiva y su nieto con una chiva en la iglesia solo un escándalo te estoy hablando que solo un escándalo y entonces pero éramos bien honestos ¿me entiendes? estábamos equivocados en muchas cosas ignorantes a muchas cosas en lo personal pero bien honestos para que tengas una idea brother yo empecé a mí me dieron en la iglesia que empecé que te dije que conocí a Leonor y todo eso en esa iglesia yo empecé a escalar rápidamente el pastor me agarró mucha confianza la gente me agarró mucha confianza creé familiaridad muy rápido pero muy rápido yo te digo que el proceso de adaptación fue de tres semanas debo decir en tres semanas yo me sentí adaptado yo estaba listo la transición no fue fuerte nada para nada no era nada de lo que yo me imaginaba ya cuando estaba en Añasco de regresarme a Santa Isabel buscar una iglesia fue muy fácil y cuando cuando estoy allí fue como que muy acelerado todo comencé a mis 16 años a ser miembro de la junta directiva de la iglesia a los 16 años ya era miembro de la junta directiva de la iglesia el señor me empezó a abrir puertas a predicar empecé como maestro de jóvenes de escuela bíblica eventualmente me desarrollé como músico luego simultáneamente te estoy hablando simultáneamente al mismo tiempo yo era evangelista era músico en la iglesia y de la agrupación de una agrupación que salía afuera a tocar era maestro de escuela bíblica era líder de evangelismo era líder de evangelismo era el que limpiaba el templo todo esto simultáneamente sabe creo que ese miembro de la junta también era miembro de la junta eran muchas cosas que nosotros en las que yo estaba envuelto la iglesia era pequeña una iglesia de 60 miembros pero lo bueno de las iglesias pequeñas a mi se me duermen los pies bien lo bueno de las iglesias pequeñas lo bueno de las iglesias pequeñas es que como no tienen muchos recursos ni tienen mucho personal los que están se desarrollan rápido porque yo creo que no es recomendable para un líder estar ocupando más de una posición y estar dividiéndose en diferentes funciones eso no es saludable no es algo que yo recomiendo hoy cuando estamos dando conferencias o algo así sin embargo en una iglesia pequeña donde no está el personal no hay otra hay que hacerlo hay que hacerlo y eso de alguna manera hace que uno se desarrolle rápido y yo me desarrollé un poco acelerado quizás por eso porque estaba envuelto en muchas cosas y vuelvo y te digo ignorante a muchas cosas pero al mismo tiempo era como que una pasión sincera entonces como ya yo era miembro de la junta me dieron llaves del templo y yo hablé con el pastor en aquel entonces y yo le dije al pastor pastor yo puedo venir a la iglesia por las noches a orar mejor que tú quieras y dije ok y como engañasco los jóvenes orábamos y nos quedábamos hasta el otro día pues yo empecé a hacer eso empecé a abrir al templo mi mamá me compró un matrimfable y yo me quedaba en el templo a dormir y yo tenía a mi madre en la iglesia con una sabanita una almohada no no era una almohada era un cojín de los que la gente se pone en las rodillas con mi cojín y allí yo dormía para que tengan una idea todavía estoy en la escuela yo me quedaba con un grupo de jóvenes que estaban todos en la misma escuela se acababa el culto y nos íbamos para nuestras casas nos comíamos algo que se yo que y regresábamos al templo a orar orábamos y después dormíamos un ratito nos levantábamos a las 4 y 20 de la madrugada a orar y orábamos hasta las 6 de la mañana a las 6 de la mañana nos íbamos a prepararnos para la escuela y nos íbamos para la escuela salíamos de la escuela y estábamos buscando que hacer vamos para la iglesia o vamos a hacer esto de por medio nos íbamos para el río de vez en cuando hacíamos esto que lo más que hacíamos era ir para el río para que entonces me fascinaba el río brother nos íbamos cada rato para el río y la pasada no es brutal pero quiero que veas que todo era todo giraba alrededor de esto y era un grupo de amistades que todo el tiempo estaban envueltos en esto teníamos muchos sueños a mí yo escucho a la gente que le preguntan y tú alguna vez imaginaste estar donde tú estás hoy y la gente dice a mí Dios me ha sorprendido a mí Dios me ha sorprendido pero yo no te voy a negar que yo siempre imaginé y quise estar donde estoy hoy y sueño con llegar a otras cosas alcanzar más porque eso era lo que buscábamos yo decía Dios mío yo quiero que tú me abras puertas yo quiero poder predicar yo quiero poder hacer esto era el anhelo era el deseo y ahí estábamos desarrollándonos poquito a poquito eventualmente empezaron a pasar cosas dentro de la congregación en el 2007 yo me hicieron líder de jóvenes presidente de jóvenes y cuando me hicieron presidente de jóvenes Eleonor mi esposa fue mi secretaria de jóvenes de verdad sí fue mi secretaria de jóvenes secretaria de jóvenes y mi tesorero se llama se llamaba José Manuel se llama él pero le decimos Emma y es mi mejor amigo vive en TESA hoy en día y entonces éramos el trío nosotros nos creíamos Wonder Woman Batman y Superman ¿me entiendes? nosotros nos creíamos y para una iglesia que era muy pequeña nosotros llegamos a tener hasta 40 jóvenes eso para una iglesia pequeñita era una victoria brutal brother y nosotros nos sentíamos tan regocijados por eso pero mi esposa y yo no nos mirábamos con no nos tratábamos con mirar a terminar como terminamos ¿me entiendes? esa no era yo nunca la vi a ella con esa intención contrario yo recuerdo que yo siempre relajaba con mi primo con mi primo mayor porque es un charlatán mi primo mayor un pedazo de carne ¿me entiendes? y él y yo relajábamos mucho porque Eleonor para aquel entonces yo no lo sabía ella estaba en su primer amor porque ella estaba recién convertida brother ella estaba todo el culto con las manos levantadas con las manos levantadas yo recuerdo pues tú levantas las manos y adoras a Dios pero después de un ratito se te cansan las manos esa muchacha estaba todo el culto con las manos levantadas con las manos levantadas y yo recuerdo que salíamos de los cultos y mi primo Juan Carlos nos decía esa muchacha no baja los brazos pero es que no baja los brazos en todo el culto todo el tiempo y hablábamos así de ella relajábamos pero nunca nunca pensé así así de ella eventualmente ella se enamora de mí ella esperó por mí cuatro años ¿sabes? mi esposa sí Eleonor esperó por mí cuatro años lo que pasa es que en aquel entonces yo no estaba pendiente de muchacha yo no estaba pendiente de noviazgo yo estaba pendiente a Dios las cosas de Dios el ministerio cumplir con las cosas y responsabilidades de la iglesia esa era mi vida no estabas buscando compañeras en ese tiempo ni nada que ver no nada brother nada que no te digo nada era que yo trabajaba cuando salí de high school a lo mejor en ese tiempo de de Wonder Woman vamos y todo eso y ella te tiró mil indirectas y tú no cachaste ninguna posiblemente pero no ella dice que en ese entonces todavía ella no estaba enamorada ok se enamora de mí y y estuvo cuatro años orando por mí esperando por mí hablábamos por teléfono mira Eleonor ha sido mi única novia o sea Eleonor fue mi primera novia la mujer con la que me casé me casé señorito no me da vergüenza decirlo me casé señorito o sea Eleonor me estrenó en todo el aspecto de la palabra Eleonor me estrenó entonces ¿qué pasa? que Eleonor es muy especial para mí aparte de que la amo de que o sea es súper especial para mí porque estuvo ahí esperándome brother esperándome cuatro años no es fácil cuatro años ahí en momentos ella pensó que se había olvidado de mí de momento yo aparecía ninguna muchacha puede decir a mí José Luis yo hablé con José Luis por un tiempo ninguna muchacha puede decir José Luis me llamaba solamente Eleonor aun cuando no éramos nada yo hablaba con ella por las noches hablábamos a nivel hablábamos a nivel de que salió se acabó el culto ella salió porque déjame explicarte me estoy enrollando la iglesia en Santa Isabel Eleonor vivía en Ponce y se congregaba en Santa Isabel se acababan los cultos Eleonor iba de camino para Ponce para descansar el otro día irse a la universidad a trabajar y todo eso y cuando ella iba de camino a Ponce iba hablando conmigo por teléfono seguimos hablando por teléfono en ocasiones hasta las 6 de la mañana y ella decirme voy a enganchar porque me voy para el trabajo sin dormir absolutamente nada en toda la noche a ese nivel a ese nivel hablaron no había redes sociales ¿me entiendes? era bueno yo creo que ella estaba en MySpace creo que ella estaba en MySpace pero yo no tenía MySpace yo era cristiano de verdad ¿sabes? yo no tenía MySpace yo no iba al cine yo voy a tener MySpace pero en resumen esos fueron como que los comienzos y le doy gloria a Dios por ese tiempo porque ese tiempo fue tan especial en el aspecto de que era ignorante a muchas cosas pero una de las cosas que más me disfruté fue poder trabajar con Eleonor conocerla desarrollarnos enamorarnos otra de las cosas que yo nunca voy a olvidar fue mi etapa como músico me lo disfruté de eso quería hablar me lo disfruté al máximo y lo tercero mi etapa como maestro de escuela bíblica yo pienso que lo más que me ha hecho a mí crecer en cuanto a palabras en cuanto a mi vida espiritual ha sido mi compromiso como maestro de escuela bíblica yo cada domingo para dar la escuela bíblica yo me preparaba como si yo fuera a dar una conferencia frente a mil personas o sea yo me preparaba pero de verdad y era con expositor pero yo me olvidaba del expositor y yo llevaba mis versos acá mis dinámicas acá pero yo te estoy hablando de entregado entregado ¿me entiendes? y para mí era una pasión sigue siendo una pasión ¿me entiendes? ahora solamente que ahora lo hago en otros medios pero enseñar era una pasión para mí y fue lo más que me ayudó a crecer siento ese tiempo de escuela bíblica y todo eso no yo quería preguntarte ¿por qué? pues tú has ido a mi lesión sabes que yo toco batería y eso y ese ese tiempo como músico ¿cómo fue todo ese tiempo? ¿sabes? yo sé que hay otros jóvenes que así como tú y como yo también tocan batería después vamos a poner un culto a jóvenes te toca tocar la batería volver para el principio a mandar al que va a dirigir vuelves a la batería mandar al que va a los especiales vuelves a la batería entonces como que viven esa experiencia ¿cómo fue tu experiencia haciendo músicos? mi experiencia fue 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 agridulsa al principio en el aspecto de que mi fuerte en la agrupación y como músico siempre fue fue la batería pero mi pasión siempre fue la guitarra entonces yo empecé en la iglesia y en la agrupación tocando segunda guitarra ¿ves? ¿qué pasa? que cuando yo estaba tocando segunda guitarra mi primo uno de mis primos era el baterista y era muy buen baterista pero mi primo en la iglesia estaba a fuego pero en la calle estaba a fuego también ¿me entiendes? entonces estaba a fuego en los dos lados y un día decidieron sacarlo de la agrupación y sacarlo como músico y en un ensayo imagínate ensayar sin el baterista exacto recuerdo que íbamos a ensayar una canción no no voy a decir pero íbamos a ensayar una canción ahí íbamos a ensayar una canción y cuando estábamos íbamos a ensayar la canción la canción empieza con un corte este y bueno es la es la canción de la agrupación Genesis el fuego que me quema ok ustedes saben qué es la agrupación Genesis yo creo que ustedes ni saben yo lo escucho yo lo escucho si ok pues la agrupación Genesis tenía una canción que se llamaba el fuego que me quema pues sabes al principio de los 2000 eso era la canción empezaba eso era corte puro eso era eso para nosotros era lo máximo esa canción el fuego que me quema y nos quedamos ahí pegados y eso era o hablaba lengua o íbamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana ¿me entiendes? y era una cosa terrible y yo recuerdo que en ese ensayo pues mi primo no fue habíamos tenido habíamos hablado así como que no él no puede tocar porque de hecho él me dice hoy en día él me dice usted me sacaron y nunca me dijeron un día él me dice un día yo llegué a la iglesia y tú eras el baterista me dice usted nunca me dijeron y la cuestión es que yo recuerdo que en ese ensayo mi hermano dice pues ahí me dicen bebé en mi casa me dice pues bebé toca tú la batería y yo yo no como que yo toque la batería me dijo no toca tú la batería te sale ese corte chéquete a ver si te sale ese corte y yo que que pen que pen y mi hermano mayor que era el líder de la agrupación me dice pues dale bebé toca y yo no pero es que yo no quiero tocar yo quiero tocar la guitarra y yo no yo no quería tocar los primeros los primeros eventos que fuimos a tocar yo tocaba con vergüenza porque yo sentía que yo no era un buen baterista ¿me entiendes? y yo sentía que me sentía mal no quería tocar me acuerdo fuimos a un evento una vez y yo le pedí al baterista de la agrupación anterior que tocara con nosotros porque yo no me atreví a tocar al frente de él de verdad y no yo le dije toca tú muchacho se llama Leo y yo le dije Leo toca tú pero yo no me atrevo yo no me atreví a tocar porque eso no era lo mío yo quería tocar guitarra y mi hermano me estaba obligando a tocar la batería la cuestión es que como yo tenía llaves del templo yo me iba a veces por las tardes a orar a la iglesia y cuando terminaba de orar me sentaba en la batería y pegaba a tocar ahí y brother y me desarrollé me desarrollé en la batería y me fue bien en la batería me fue bastante bien ahora soy un bacalao ahora no porque la gente se entera que yo toca la batería y voy a los cultos y la gente me dice dale toca porque yo no yo soy un bacalao ahora no déjalo no no yo digo no los dejo con la duda para que crean que era buen músico la gente se llega con la duda y se imagina que yo era un artista la gente cree que yo era wow usted es como un artista no no era para tanto pero me fascinó entonces era difícil porque por ejemplo a veces nos invitaban a eventos como ya ya se me estaban abriendo puertas como predicador pues decían pues que toque la agrupación y que José Luis predique pero entonces era yo trabajé la batería brother salir de trabajar yo trabajaba en Payoneer en Salinas yo salía de trabajar a llegar a la iglesia a desmontar la batería montar la batería en el carro para irnos para el evento montar la batería en el evento tocar todo el culto todo el culto tocarlo tocar los especiales predicar y ministrar para desmontar la batería para montarla en el carro para llegar a la iglesia para montarla para irme a casa a descanse porque el otro día hay que trabajar era era muy drenante era demasiado y los cultos de antes era fuego sabía que darle duro estoy hablando de un ambiente pentecostal ponceño para que tengas una idea y en Ponce eso es fuga la lata brother eran eventos que fuertes eran eventos fuertes y cuando digo eventos fuertes era de que la administración era de dos horas si era uno a uno no dos horas con Cristin de Clario no dos horas con coro dos horas y decían no no dale dale como que más rápido la gente quería más rápido pues mientras más rápido más unción más unción más se mueve el poder y la gente quería más rápido papá yo pesaba 125 libras más o menos era lo que yo pesaba pues imagínate yo no tenía vida o en la iglesia o tocando trabajando no había vida no tenía vida si literal no tenía vida pero eventualmente la agrupación fue creciendo en el área azul no hay agrupaciones solamente estábamos nosotros por ejemplo en casi todos los eventos íbamos nosotros a tocar en el área azul para que entonces ahora hasta los viajes tienen una agrupación poderosa allá en el área azul pero para que entonces ellos no tenían eso nosotros íbamos a todos los eventos y sucedió que Dios me iba abriendo más puertas pero a veces yo tenía que decir que no a los compromisos que me surgían a mí porque tenía un compromiso con la agrupación o la agrupación le surgía una oportunidad y por oportunidad me refiero hay eventos y hay invitaciones que uno los considera oportunidades ministeriales porque no surge todo el tiempo por ejemplo no es por menospreciar pero no es lo mismo ir de nuevo a predicar a la iglesia que he ido 70 veces que es vecina de mi casa a que me surgió una oportunidad para ir a Europa a predicar no todos los días te surge una oportunidad para ir a Europa a predicar y lo digo para que la gente no me malentienda sucedía que entonces habían oportunidades que surgían para la agrupación y no podían ir porque el baterista no iba a poder ir porque yo tenía un evento para predicar y eso comenzó a confligir la cuestión es que mi hermano mayor que era el líder de la agrupación pasa por un proceso de divorcio cuando él pasa por el proceso de divorcio fue bien fuerte los vocalistas deciden mudarse para Texas y todo pasó en un momento que fue una transición es que debo ser cuidadoso en como lo digo porque hay una situación difícil que es el divorcio de mi hermano pero el hecho de que la agrupación terminara me favoreció a mí no quiero que se malentienda la situación de mi hermano fue horrible yo lo lloré mi familia sufrió el divorcio de mi hermano pero fuerte fuerte como te digo pero cuando la agrupación cierra como que la agenda ministerial como predicador explotó explotó tienen más tiempo de poder aceptar todos esos compromisos explotó a tal manera de que yo pasé de predicar 5 5 7 máximo 10 veces al mes a empezar a predicar 25 hasta 30 veces al mes o sea yo te estoy hablando de predicar para que tengas una idea si yo te estoy hablando de predicar martes miércoles jueves viernes a veces dos veces sábado a veces dos veces domingo a veces dos veces para que tengas una idea esa era esa comenzó a ser mi vida esa comenzó a ser mi vida cuando yo comienzo a predicar a ese nivel a ese nivel de ajetreo a ese nivel de comprometido que eventualmente termino casándome con el Leonor cuando yo me caso con el Leonor el primer año de casado para mi esposa fue bien fuerte fue bien fuerte y esto yo lo he hablado mil veces y yo no me avergüenzo de decirlo pero si yo seguía a ese ritmo yo podía haber afectado mi matrimonio gracias a Dios mi esposa y yo nunca hemos tenido problemas mi matrimonio nunca se ha visto en riesgo ni nada de eso gracias al Señor pero no ha sido gracias a mí ha sido gracias a que mi esposa a tiempo tuvo la conversación que tuvo conmigo y es que mi esposa sale de ir a la iglesia tres veces a la semana ella iba martes jueves y domingo eran los días de culto se casa conmigo y está conmigo en la iglesia martes miércoles jueves viernes sábado domingo el día que yo no predicaba había culto o sea por poco la mato literal porque era todos los días todos los días era o sea para que tú tengas una idea una vez yo salí de trabajar me pidieron ir a orar por un enfermo y estoy así para orar por el enfermo y me desmayé el enfermo era un adicto a droga que estaba tratando de robarse unas panas y cogió un cosa así de metal y tocó un cable de electricidad la electricidad era tan fuerte que el cable no sé que voltaje era pero era tan fuerte que lo expulsó el hombre salió volado del palo del palo y la electricidad le corrió por el cuerpo explotó en los muslos se unió la electricidad por los muslos y por los pies le explotaron los pies y a él le sacaron carne carne de los muslos y de acá atrás y le pusieron bueno una cosa bien fea o sea que era un panorama difícil y cuando yo voy a orar por ese hombre ese hombre está así ese hombre está así y cuando yo me desmayo voy directo para los pies de él cuando yo me desmayo el hombre hizo ¡hey! movió los pies Dios lo sanó Dios lo sanó Dios lo sanó Él no podía mover los pies Él no se podía mover se movió gracias a que yo me desmayé ese hombre Dios lo sanó Dios lo sanó con mi desmayo pero para que vean al nivel de desgaste físico ¿sabes? estamos nosotros y eso cuando tú estás cuando tú estás comenzando en el ministerio toda toda invitación tú la ves como una oportunidad pero no todo es una oportunidad ¿ves? o no todo es una oportunidad favorecedora para ti como hombre de Dios como familia como matrimonio pero en ese momento tú tú estás diciendo esto era lo que yo soñaba por esto era que lloraba por esto era que yo me amanecía por esto era que yo me mataba estudiando la Biblia y luego te das cuenta que no que tú tienes que tener una estructura número uno de relación con Dios número dos familiar y número tres congregacional para que entonces puedas ser efectivo en el ministerio si tu agenda está muy cargada y te lo dice alguien que pasó por eso cuando tu agenda está tan cargada administrando tú no tienes tiempo para orar tú no tienes tiempo para preparar mensajes nuevos tú no tienes tiempo para intimar con Dios no lo tienes porque tu vida es el ministerio y empiezas a vivir para hacer y no para hacer ¿me entiendes? entonces tú haces para Dios pero no eres para Dios y entonces llega un momento donde te pierdes donde te pierdes y hay un momento donde chocas una vez yo fui a a venecer en Sidra a predicar y recuerdo que cuando llegué me recibieron unos jóvenes que la palabra las palabras del joven me mataron te voy a explicar el joven me dice wow estábamos esperando que llegue este día para escucharte predicar tan bien expectantes yo prediqué y fue un fiasco allí a lo mejor Dios hizo y yo no me enteré pero yo me fui frustrado de ese lugar que no te imaginas y ese día yo me sentí vacío y yo recuerdo montarme en el carro y decirle a mi esposa yo me siento vacío me siento vacío ministrando con agenda llena yo me siento vacío pero cuando yo estudio y hago un análisis de como yo me encontraba yo me encontraba con una agenda llena pero mi agenda de intimidad con Dios estaba vacía y esto es lo que pasa cuando tú tienes agendas abiertas y biblias cerradas eso es lo que pasa cuando tú estás de pie en todos los altares pero no estás de rodilla en la intimidad ahí es donde está el problema y cuando llegué a ese a ese extremo pues uno tiene esa confrontación del espíritu contigo pero más que esa confrontación del espíritu contigo también mi esposa o sea si no es por el honor mira una vez yo prediqué un congreso en mi iglesia en la iglesia donde estoy ahora mismo y al otro día era sábado al otro día domingo me tocaba congregarme y cuando voy domingo a la iglesia no ha empezado el culto y viene alguien y me dice no el pastor me envió un mensaje de texto venga a la oficina quiero hablar contigo cuando el pastor te llama a la oficina eso es como que algo pasó no es muy bueno y voy a la oficina del pastor y y recuerdo que en el congreso que yo había predicado el día anterior fue bien poderoso era de la familia y yo prediqué y y estuvo de esos días que que tú sientes que Dios te usó siempre Dios te usa aún cuando tú te vas atribulado algo Dios habló a través de ti alguien se fue ministrado pero es de esos días que que tú sientes que Dios te usó que fuiste efectivo y al otro día el pastor me llama a la oficina y me dice yo quiero que sepas que nosotros estamos bien orgullosos de que tú estés en esta iglesia yo estoy orgulloso de ser tu pastor me dijo pero si tú estás hoy de pie es porque número uno por Dios la gracia de Dios que te sostiene y número dos la esposa que tú tienes me dijo Eleonor se encarga de bajarte los pies a la tierra brother yo sé lo que es salir de predicar de una convención con miles de personas en un estadio bajarme bajarme del altar arrodillarme al lado de mi esposa y que lo primero que mi esposa me diga sea porque estuvo poderoso el culto me diga oro a Dios para que tu corazón no se dañe yo sé lo que es que hubo esa noche mucha liberación o hubo un milagro y cuando me montó en el carro mi esposa me dice acuérdate tienes que botar la basura porque es jueves y va a pasar el trozo se encarga de bajarte los pies literalmente baby estuvo bueno pero sabes que gritaste mucho baby estuvo bueno pero sabes que tienes que hacer esto baby estuvo bueno pero tú sabes que mañana hay que levantarse a orar eso es importante cuando tú te conectas con alguien que verdaderamente es una ayuda idónea que te aplaude que te aplaude cuando nadie te celebra ella te celebra pero cuando todo el mundo te celebra y te eleva a las nubes ella se encarga de bajarte los pies a la tierra y aterrizarte y eso es bien importante en un matrimonio en un ministerio rodearte de la gente correcta porque cuando tú estás rodeado de gente que te adula todo el tiempo que te aplaude que te celebra llega un momento donde tú te ciegas y hay un sabio que en cierta ocasión dijo huye de los elogios pero procura merecértelos tú tienes que procurar que lo bueno que se diga de ti sea verdad pero trata de estar lejos de eso que tu oído no se esté alimentando de eso todo el tiempo porque cuando para que tengas una idea brother yo no hago pública mi agenda nunca si tú te metes en mi facebook en mi instagram tú nunca vas a encontrar estoy saliendo para predicar llegando a predicar ponerle una promoción yo no hago nada de eso no estoy criticando a los que lo hacen por si acaso no estoy criticando te voy a explicar por qué yo no lo hago yo dejé de hacerlo porque me di cuenta que empezó a seguirme grupos de jóvenes me empezaron a seguir y estos grupos de jóvenes se enteraban que yo iba a estar allá porque yo lo puse en facebook y me seguían brother me empezaban a seguir para donde quiera que yo iba me empezaban a seguir y llegaban llegaban donde quiera que yo llegaba donde quiera que yo iba a predicar debo decir y todo el tiempo siguiéndome aplaudiéndote y yo identifiqué que eso era algo malo mi esposa me dijo baby yo no quiero que esa gente esté contigo no quiero y la mujer tiene un don especial brother las mujeres tienen algo bueno yo siempre digo cuando hablo de las mujeres que si la esposa de Potifar no discúlpame la esposa de Pirato es que ahorita estaba viendo la película de José de Muñequito que está en Netflix la esposa de Pilato si Pilato le hubiese hecho caso a su esposa nunca hubiera crucificado a Jesús la mujer tiene algo especial cuando dicen no hagas esto ten cuidado con fulano ten cuidado con fulana las mujeres tienen eso claro la celosa ahora mismo tiene que estar diciendo viste que yo tengo razón pero las mujeres tienen algo especial en eso y es rodearte de la gente correcta te ayuda a estar estable en el ministerio estable en tu vida emocional espiritual familiar si no están esas bases brother no podemos permanecer ¿me entiende? porque antes de subir a un altar y estar frente a decenas cientos o miles de personas están ellas mi esposa y mi niña y cuando se acaben los aplausos y tú bajes de un altar y no haya nadie ahí están ellas todavía literal ¿sabes? y te voy a contar algo te voy a contar algo que está bien poderoso nosotros tenemos a David como el ungido de Jehová el ungido el conforme al corazón de Dios y a Saúl como el desechado para que no reine sin embargo cuando usted estudia el perfil familiar de David y el perfil familiar de Saúl te va a dar cuenta de algo brutal y es que Saúl tenía una familia funcional David siendo el ungido tenía una familia disfuncional en la familia de Saúl nunca va a encontrar a Saúl acostándose con mujeres que no sean la de él nunca va a encontrar a Saúl peleando con sus hijos nunca va a encontrar los hijos de Saúl peleando entre ellos nunca nunca mira si Saúl fue tan recto en su casa que Jonatán sabiendo que él era injusto persiguiendo a David aún así le fue fiel hasta la muerte ¿por qué hasta la muerte? porque murieron juntos en el campo de batalla imagínate ese es el desechado ahora mira la historia de David David el ungido se acostaba con cuanto a mujer quería un hijo le viola a su otra a su otra hija y David no hace nada un hijo le viola una hija y David no hace nada por causa de eso otro hijo de él que se llamaba Salón crece con con amargura y dice papi ¿qué tú haces? vienen y matan al que violó brother un desorden familiar a Salón cuando David está anciano le divide el reino y David tiene que irse descalzo cabizbajo llorando con el pueblo detrás de él porque a Salón le dividió el reino ¿sabes cómo muere David? esto la gente no lo predica ¿sabes cómo muere David? David muere solo porque por las noches la Biblia dice que le pagaban o sea que traían obviamente tenía un sueldo traían a una doncella para que lo calentase en las noches ¿de qué te vale ser el rey más prolífico de la nación? el más afamado el ministro más conocido y perder tu familia y morir solo aquí es donde está lo triste ¿ve? cuando tú tienes una agenda cargada cuando la gente te conoce como el ministro como el predicador pero tu hija y tu esposa no pueden reconocerte como un hombre de Dios ese es el mayor el mayor fracaso literalmente ¿sabes? cuando tú tienes éxito en las cosas incorrectas eres un fracasado ¿ve? ahí es donde está ahí es donde está el problema no estoy diciendo que está mal tener éxito ministerial lo que digo es que poner el éxito ministerial por encima de un éxito familiar entonces hubieron generaciones pasadas donde la familia no importaba aquí hay que ir para la iglesia no está la graduación del nene no pero yo tengo un viaje misionero no pero el nene la nena cumple 15 años vamos a ser el 15 añero no no podemos vamos para Haití a ministrar ¿ves? entonces esas bases pues yo le doy gloria a Dios por mi familia por el honor porque si no hubiese sido por ellas yo no pudiese estar donde yo estoy yo no soy el resultado de lo que yo he logrado no sé si eso tenga sentido pero yo soy el resultado de la gente que ha estado cerca de mi brother cerca de mi hermanos mi mamá mis hermanos yo me llamo José pero mi historia es muy diferente a la de José el de la Biblia o sea mi familia nunca ha tenido un no para mí mi familia siempre ha estado ahí conmigo mis proyectos audiovisuales mi familia es la que está ahí conmigo apoyándome o sea para que tú tengas una idea yo viajo dos y tres veces al mes yo salgo de Puerto Rico ahora mismo por la pandemia estamos detenidos y mi familia está ahí ayudándome o con la niña o con el honor mi esposa ahí fiel trabajando conmigo es fuerte brother es duro ¿me entiendes? y si no es por ese por ese equipo de trabajo que es mi esposa yo vi que ahorita tú pusiste algo así con ella eso es algo que yo siempre he dicho el honor de mi equipo de trabajo y se acabó si no es por ella brother no fuese posible poder alcanzar lo que hemos alcanzado si es que hemos alcanzado algo literal bueno increíble estoy aquí procesando todas las cosas pero después de todo eso todas esas cosas que tú comienzas a hacer comienzas a lograr comienzas a viajar y todo eso ahora tú te dedicaste a hacer tu propio podcast para que se llama legado y yo sé que en tus videos tú lo has explicado pero pues a lo mejor hay alguien aquí y pues me lo explicas a mí también no tengo saber por qué crear un podcast o de dónde sale la idea y por qué le pones legado pues mira cuando cuando yo te voy a decir mi mi no sé si es una red social pero lo favorito mío es YouTube YouTube a mí me pueden cerrar el Facebook el Instagram yo mientras tenga YouTube soy feliz ¿sabes? yo con YouTube soy más que feliz y viendo mucho YouTube empecé a encontrarme con podcast que no eran cristianos ¿me entiendes? pero entonces de momento tuve un Joe Rogan que que tiene un podcast súper brutal con temas súper interesantes y yo empiezo a preguntarme oye yo creo que yo puedo hacer eso mismo con una temática que a mí me guste hablar y lo que a mí me gusta es el tema del ministerio y y empecé a a tener esa idea pero yo vengo de una familia ministerial como dije antes entonces mi abuelo en la casa por ser pastor antes por ejemplo hoy en día muchos pastores marcan una línea y dicen esta es mi casa en la iglesia se atiende en el templo y todo eso y hay gente que ni sabe dónde vive su pastor ni nada de eso pero antes la casa del pastor era la casa de todo el mundo entonces la casa de mi abuelo era hasta que los jóvenes iban y se quedaban ahí hasta las 4 de la mañana ¿sabes? eso se compraba pan con con mantequilla queso y chocolate y eso nos daba a nosotros hasta 5 de la mañana allí relajando o haciendo vigilia o haciendo lo otro entonces en casa de mi abuelo iba mucho misionero iba mucho misionero y mucho pastor y evangelista y se sentaban en la mesa y pegaban a hablar su experiencia que estuve en Venezuela y pasó esto que estuve en África y pasó esto y mientras ellos hablaban yo me hacía una película en mi mente yo me imaginaba todo eso y la mente es bien poderosa de hecho esto seguramente bueno no voy a decir eso porque eso te puede afectar pero hay cosas no sé qué iba a decir esto seguramente lo están disfrutando más los que lo están escuchando que los que lo están viendo pero no suscríbase al canal suscríbase al canal pero a lo que quiero decir es que el audio tiene un poder brutal mira yo me jugué con un podcast de Argentina son unos argentinos es de cine hablando de cine y yo estaba bien juqueado con ese podcast pero juqueado de que me me escuché desde el primero hasta el último y te estoy hablando de doscientos y pico de episodios en nada o sea yo te estoy hablando de pocos meses de que me me comí todo eso brutal y ellos son bien graciosos yo me reía de hecho ya cerraron el podcast no van a hacerlo más nada ok y cerraron con la película de Endgame de Marvel y yo yo los escuchaba ellos hablar y yo me me creé una imagen de ellos bien brutal entonces que pasa que ellos están en las redes sociales pero yo nunca los he buscado hasta el día de hoy soy super fan nunca los he buscado ¿sabes por qué? porque ya yo me creé una imagen de ellos que quizás ellos no son así de verdad pero por la voz de uno la voz de uno a mí me resulta graciosa porque yo me lo imagino chiquitito a lo mejor el mío de seis pies pero por la voz yo lo diseñé en mi mente y por su voz juzgando por su voz yo me imagino que él es chiquitito flaco el otro me imagino que es bien gordo bien grande y me causan una risa pero brutal y me los disfruto pero es que este efecto la mente es tan poderosa por eso los que leen novelas y luego ven que hacen películas no salen satisfechos porque no existe CGI ni existen efectos especiales que puedan igualar el poder de la mente y de la imaginación por ende ¿por qué digo esto? porque yo me sentaba y escuchaba las historias que le contaban a mi abuelo y yo en mi mente me hacía una película y yo decía eso está brutal luego cuando yo empiezo a los primeros pasos ministeriales yo te dije que yo era el que tenía las llaves de la iglesia yo era de los que se acababa el culto y me quedaba hasta con el último hermano hablando en el parking y había momentos donde yo tenía conversaciones en el estacionamiento después del culto que me resultaban más edificantes que el culto exacto sin decir así dice el señor sin cantar hablando así y eso me resultaba más edificante que el mismo culto y yo decía que brutal y eso lo quisimos llevar al formato podcast eso y entonces empecé a hablar con Alexander Vázquez empecé a llamar a mis primos y a contactos ministeriales para decirle mira tengo esta idea una idea loca voy a hacer un podcast y la gente me decía ¿un podcast? ¿qué es un podcast? la gente me decía ¿qué es un podcast? porque ahora no era el podcast súper conocido pero estuve cuatro años con la idea del podcast y nunca me atreví a hacerlo cuatro años con ganas de hacer podcast y nunca me atreví a hacerlo y luego nos lanzamos hicimos legado la razón por la que le pusimos legado fue porque esta gente que yo invito estos hermanos estos ministros estos compañeros ministros que yo que yo entrevisto de alguna manera nos cuentan su legado que es lo que Dios ha hecho a través de ellos y que es lo que ellos dejan a la próxima generación porque el legado no es lo que tú le dejas a la gente sino es lo que tú dejas en la gente y es como cuando tú dices wow es que yo me acuerdo que mi abuelo esto yo lo llevo bien dentro de mí que mi abuelo me dijo esto y mi abuelo hizo esto eso es un legado que tu abuelo te dejó ¿me entiendes? más allá si te dejó una casa si te dejó esto lo otro eso es un legado lo que tú dejas en la gente no lo que le dejas simplemente lo que dejas en ellos y yo creo que a través de cada entrevista de cada reflexión de cada cosa que hacemos porque últimamente yo yo llevo diferentes dinámicas de conversación y a través de eso pues tratamos de ministrar yo creo que para que tú seas ministrado no hay que no hay que necesariamente leer la Biblia no le estoy restando a eso no hay que necesariamente cantar para que Dios te hable no hay que decir así te dice el Señor y yo creo que a través de esta dinámica de conversación mucha gente puede ser edificada y eso fue lo que quisimos hacer con legado y hasta el día de hoy seguimos ahí dándole no es increíble yo este sabe cuando mi esposa es la que la que lo escucha desde siempre y desde que gracias por tu apoyo entonces no 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 había gastado no había gastado no 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 cuando ella haga un podcast me suscribo al de ella exacto es que me voy broma broma no pero lo que lo que lo iba a firmar lo iba a enmendar ahora broma chico porque ella lo escucha desde antes de que nosotros nos casáramos desde que nosotros somos novios entonces pues cuando ella nos casamos pues ya obviamente estamos más tiempo juntos y eso y ella pues obviamente me dice ah he escuchado esto y esto y como que siempre me hablaba de eso pero yo no había caído en esta fiebre como ahora o sea yo de verdad esto es adictivo si si yo no escuchaba nada y como que no pues lo que escuchaba de mi papá que es pastor pues la gente que venía así mismo pero nada como que no me sentaba literal a escuchar yo siempre he escuchado música te digo algo yo no sé cuál es la canción nueva de christian de clario de mir san marco de marco brunet brother yo me entero de las canciones cuando estoy en la iglesia que la gente la canta y yo wow que interesante esa canción esa es la nueva de marco brunet me dicen no esa marco brunet está cantando pero yo no escucho marco brunet se apagó a ese tiempo ahí vamos a poner un pi ahí vamos a poner un pi ustedes no saben lo que él dijo ahí tú vas a encargarte de poner un pi era pero no oigo música ajá ya yo no oigo música yo venía para acá escuchando un porcán y últimamente yo me monto en el carro o me voy a hacer ejercicio aunque no parezca que hago ejercicio trato de hacer ejercicio pero lo menos intenta el problema es que yo lo intento y luego me como galletas bimbo con nutella ahí es donde está el problema no tienes que probar galletas ricas con nutella de verdad no pruebo eso los salados con los dulces es un efecto no brother mira yo engordé ¿sabes como yo engordé? comiendo cebollitas con bimbo oh my god oh my god eso sí lo voy a probar oh my god no eso es muy adictivo no eso es muy adictivo eso es muy fuerte lo voy a probar la cuestión es que esto de los podcast brother yo me me pegué bien duro con los podcast ahora mismo estoy bien juzgado con un podcast que se llama ¿puedo decirlo? sí se llama Emprende Aprendiendo brother juzgado pero juzgado son españoles o sea el muchacho es español ok y me fascina me fascina porque aprendo un montón y hay varios podcast con los que estoy bien juzgado y cuando no suben contenido estoy como que ¿qué pasó? ¿qué le pasa a esta gente? ¿por qué no suben contenido? ¿me entiendes? y cuando yo no subo la gente me escribe también y yo estoy como que dios es verdad estoy bien lento no estoy no estoy entrevistando a nadie este pero cada vez es difícil pero esto es bien adictivo y ¿qué mejor manera? porque un video o sea esto lo están consumiendo en video y en audio pero por ejemplo para el que está viendo este video ahora mismo seguramente está comiendo seguramente está tirado en la cama en el televisor pero sacó un tiempo para esto o está haciendo algo en la casa y lo tiene puesto en el televisor el que nos está viendo ahora mismo pero la enorme mayoría de la gente que escucha esto lo escucha guiando por ejemplo yo escucho podcast manejando si yo estoy en casa lo veo si yo estoy en casa veo esto esto cuando tú lo saques si estoy en casa lo voy a ver si estoy en la calle pues te escucho en el carro entonces el audio es más fácil de poder consumirlo porque tú no te detienes tú puedes seguir haciendo lo que estás haciendo puedes trabajar puedes cocinar puedes estar en tu casa guiando hay gente que me dice yo estoy en la universidad escuchándote y yo este se va a colgar literal se va a colgar porque es imposible escuchar una entrevista con José Luis Navajo y prestar atención a José Luis Navajo y prestar atención a tu maestro eso es imposible ¿me entiendes? es adictivo es adictivo bien adictivo yo soy bien adicto a las cosas por ejemplo si a mí me gusta algo no me gusta es que me gusta mucho y por ejemplo si a mí me gusta una película empiezo a buscar quién fue el director el director de fotografía quién fue el guionista el background de todo me juqueo ¿me entiendes? soy así soy así pero te felicito por el podcast brother entraste a este mundo y ahora salir de aquí es difícil estoy asustado de lo que pueda pasar no no ya están publicándose ya los están publicando la semana que viene comenzamos a publicar no lo puedo decir porque ya cuando vean esto pues ya han salido claro no apoyen esto de verdad apoyen estos proyectos porque los jóvenes son bendecidos los adultos son bendecidos es entretenido y edificante y esa es la idea esa es la idea yo quería preguntarte porque muchas personas yo me imagino que pueden tener la misma pregunta pero aquí voy a tirar en el medio alguien mi suegro me dice tú tienes que preguntarle esto porque yo quiero saber y yo pues está bien yo lo tenía en agenda pero se lo voy a preguntar ya él quiere saber cómo tú aprendiste a hablar o qué recursos si los quieres decir verdad tampoco es que cómo tú aprendiste a hablar como que tan proper tú sabes porque no no sé predicadores todos tienen su estilo sus cosas en todas las cosas en los podcasts y eso pero nosotros verdad sacando cuenta y cosas tú eres una persona bien proper tú sabes en las palabras en cómo te expresas hasta la cómo que se dice esto las palabras que se utilizan como que antes de decir una palabra pues es una palabra proper también tú sabes tú no dices este o tú dices y no tú dices una palabra proper tú sabes para que todo vaya como que bien yo no yo estoy aprendiendo todavía no no pienso que hay varias cosas número uno es leer leer es bien importante porque cuando lees adquieres buenos nuevos recursos en tu vocabulario comienza a ampliarse porque estás leyendo y yo soy de las personas que está leyendo algo y de momento leí una palabra que digo y eso que significa pues no me quedo con eso no sigo leyendo me detengo a buscar el significado de esa palabra y la empiezo empiezo a crear oraciones que incluyan esa palabra me hago entender ¿verdad? para irla para que cualquier cosa que la pueda utilizar exactamente entonces así se va ampliando el vocabulario la lectura es bien importante número dos busqué cursos online de oratoria entonces un día de repente me encontré con un curso de Alex Day Alex Day es un mexicano que es un orador motivador empresario y él tiene un libro que se llama el poder de la palabra hablada y el poder de la palabra hablada está en libro y está también en audiolibro y de hecho en audio está en youtube gratuito está gratuito la gente lo puede consumir y ahí él te enseña cómo tú poder ser interesante con el poder de la palabra cómo decir las cosas cómo contarlas por ejemplo él te enseña a cómo tú poder contar una historia y aunque sea una mala historia hacer que esa historia suene interesante y él dice imagínate que tú vas a contar que que llegaste a tu casa y la puerta estaba abierta y entonces entraste y fue que tu esposa dejó la puerta abierta pues no es una una historia que no tienen cualquiera se va a ocurrir cualquiera ajá él dice pero entonces tú vienes y dices pues llegué a mi casa cierro la puerta cuando cierro la puerta miro hacia la entrada de mi casa y cuando voy caminando me percato que la puerta no está cerrada del todo yo abro la puerta pero mientras la puerta se va abriendo poco a poco poquito a poco comienzo a tener más visibilidad hacia dentro de la casa y cuando estoy teniendo visibilidad dentro de la casa de repente aparece ella mi esposa estaba ahí y le pregunté ve él dice te das cuenta que hay momentos donde tú bajas la voz y haces que la gente se siente como que en el borde de la silla y como que ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? entonces levanta la voz ajá es como que dime entonces es bien interesante Alex Day es súper bueno para lo que es hablar una vez agarré un curso con un hombre que se llama Nelson es para político el curso era para político este no sé si está en YouTube eso pero pero se puede conseguir muchos libros pero sobre todo discúlpame muchos talleres de oratoria por ejemplo yo recomiendo mucho si quieres escuchar a alguien que habla brutal pero que se expresa brutal brutal Ismael Cala Ismael Cala tiene un podcast que se llama Demente Positivo un súper podcast de verdad ahora hablan mucho de espiritualidad pero no espiritualidad dentro del marco del cristianismo ellos creen en la meditación en el budismo en esto en lo otro para gente madura y se habla mucho de reflexionar se habla mucho de muchas cosas así pero es súper interesante el podcast de ahí yo he sacado cosas para predicar que tú no te imaginas que es súper interesante aprendo mucho con ese podcast pero tú escuchas la oratoria de ese hombre es impresionante 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 entonces uno escucha a esas personas y por ejemplo yo he tratado de ir mejorando yo escucho podcast mío donde digo y entonces y fui allá y eso a mí me atribula pero tengo que ir mejorándolo poco a poco por ejemplo cuando yo predico yo predicando no digo gloria a Dios aleluya nunca nunca digo eso porque eso son muletillas que tiene el predicador porque en ese espacio él tiene un momento para ir pensando en que es lo próximo que voy a decir y yo trato de matar eso trato de no decir mucho gloria a Dios aleluya no tener esos esas muletillas dentro de la predicación entonces te hablas con un poquito más de propiedad te se ve más elegante al momento de hablar y por ejemplo hay gente que tú le puedes llevar una gran verdad bíblica algo bien poderoso pero como tú se la transmite es sumamente importante y entonces yo creo que para gente como por ejemplo no quiero predicar acá pero cada uno de los evangelios o de los evangelistas debo decir escribió para un pueblo en específico ve Mateo escribió para los los judíos Marco escribió para los romanos Lucas para para los griegos y Juan para la iglesia ahora ¿por qué Lucas fue el que escribió para los griegos? porque los griegos eran los los filósofos de la época eran los que eran profundos en el pensamiento eran los perfeccionistas tú miras las estatuas de ellos las esculturas de ellos todo era perfecto y para gente tan perfecta tan excelente tan de alto nivel que Dios tenía un doctor como Lucas entonces Dios no va a poner a hablar con ellos o a escribirle a ellos a un Pedro que Pedro digo que Pedro tampoco era ¿me entiendes? pero Dios no va a poner al pescador con eso que lo puede hacer que lo ha hecho 20 veces ¿me entiendes? pero para cada lugar Dios tiene a alguien así preparado formado y yo creo que uno tiene que ir elevándose y decir ¿en qué puedo mejorar? por ejemplo yo empecé a hacer live en YouTube el primer live fue un desastre en calidad la imagen topizeliada bien feo el segundo se mejoró un poquito el tercero se mejoró otro poquito y cada día vamos mejorándolo un poquito más un poquito más un poquito más igual con el podcast o sea yo he tenido episodios de podcast que la calidad es tan mala que yo la única razón por la que lo subí es porque el entrevistado no se sienta mal ¿me entiendes? porque si llega a ser un entrevistado de mi confianza le digo vamos a grabar de nuevo esta entrevista yo no la soporto porque la calidad es malísima porque no todo el mundo tiene la bendición que tú tienes que empezar bueno me pasó pero más fue en la entrevista como tal yo empiezo estos podcast entrevistando mi abuela mi tía para dejar grabado y mis nietos mis hijos puedan ver eso de donde salimos todas esas cosas y con mi tía hablé los otros días dije vamos a repetir el tuyo porque lo comenzamos a editar y fue como que yo dije hermano no me soporto no puedo ver entonces había unos set allá en la consola que hacía que la voz se bajara se perdía entonces yo que tengo déficit de atención yo no podía escucharlo ni editándolo yo dije mira si tú puedes pues vamos a grabarlo otra vez porque está bien feo no no y de aquí a esto lo vas a ver ahora y de aquí a un mes vas a ver esto o a un año vas a ver esto y te vas vas a querer borrarlo cuando hacemos otro si vas a querer borrarlo pues yo me escucho a veces y yo digo uy eso soy yo bien feo o esto o como que todavía no estaba muy definido por ejemplo hay predicaciones mías en youtube de yo pesando 120 libras hay cosas de las que uno se avergüenza ¿me entiendes? pero forma parte del desarrollo y del crecimiento y es lo que yo siempre digo mira esto el mayor enemigo del emprendimiento a veces somos nosotros mismos y seguimos postergando las cosas porque cuando queremos emprender en lo primero que nosotros nos fijamos como es en que es lo que nos falta quiero hacer esto que necesito quiero hacer esto que me falta quiero hacer esto que tengo que buscar la pregunta debería ser quiero hacer esto que tengo para empezar que tengo y la biblia dice que Dios llamó a Moisés y le dice declarame que es eso que tienes en tu mano la biblia dice que una mujer viuda estaba en necesidad y fue donde un profeta y le preguntó el profeta oye mi esposo se murió y nosotros tenemos necesidad y el profeta dice declarame que tienes en casa y ella dice una vacía con un poquito de aceite date cuenta ella le está diciendo tengo este problema si yo me acerco donde ti y te digo tengo una crisis tengo este problema económico yo espero que lo que tú me digas a mí sea te estoy preparando por si acaso yo espero que lo que tú me digas a mí sea que necesitas con cuánto necesitas con qué te ayudo eso es lo que yo espero porque eso es lo que uno espera que alguien le diga si te estoy diciendo que tengo una necesidad pues no el profeta no le dice que es lo que te falta le dice que tienes te das cuenta que para emprender siempre es más importante enfocarse en qué es lo que tengo que en qué es lo que me falta porque con lo que te falta no puedes hacer nada pero con lo que tienes ya tienes para empezar ves entonces vamos mejorando en el proceso vamos mejorando yo empecé a hacer mis videos con un celular con un iPhone 6 con un celular con el audio de eso y empecé a comprarme cosas poco a poco después adquirí la cámara que tú tienes ahora fuimos llegando a tu nivel después ¿me entiendes? ese tipo ese tipo de cosas pero hay que empezar con lo que uno tiene y uno va mejorando en el proceso cada día uno le suma mayor calidad lo mismo con las prédicas yo cada mensaje que preparo trato de que sea el mejor mensaje yo digo yo quiero que si este es el último mensaje que yo voy a predicar que yo pueda morirme diciendo predique mi mejor mensaje ¿me entiendes? cada día uno no puede enamorarse de los éxitos ni de las victorias cada día tienes que procurar mejorar porque siempre hay algo que mejorar pero entonces no puedes esperar a tener todo lo bueno para comenzar hay que comenzar con lo que hay en el camino avanzamos y comenzar con lo que hay puede significar que todavía no me expreso bien puede significar que no tengo dominio escénico puede significar que todavía me cuesta cuando yo grababa mis primeros videos para que tengas una idea ya yo tenía ya yo tenía casi 10 años en el ministerio no más sí casi 10 años en el ministerio ya yo tenía cuando empecé a grabar el video y y un hombre que habla frente al público que le predica mucha gente me paraba frente a la cámara y no podía hablar porque sentía que no estaba hablando con nadie entonces yo le hablaba a la cámara y me turbaba y mi esposa en el cuarto decía de nuevo cuántas veces ha grabado no tengo 50 clips en los 50 clips me turbo en los primeros 30 segundos horrible me entiendes pero poco a poco fuimos mejorando fuimos avanzando porque siempre hay que arrancar con lo que se tiene exacto no no sí entiendo todo eso este algo que le puedas decir a todas esas personas que están comenzando en pocas o que están comenzando en el ministerio o que están pasando momentos difíciles así como los que tú viviste que le pudieras decir a todos ellos que están tú sabes antes de pasar todo el proceso están comenzando a vivirlo que le que le podrías decir en base a tu experiencia y tu vivencia pues en base a mi experiencia yo le puedo decir que que puedan reflexionar en lo que viven y identificar cuál es la enseñanza que te enseña lo que estás viviendo porque todo lo que tú atraviesas te deja una enseñanza y es importante que uno pueda identificar esto me está enseñando esto mi mayor virtud es mi mayor defecto y esto es una confesión que te digo mi esposa siempre lo dice mi mayor virtud brother es que es el tipo más optimista que tú vas a conocer pasó algo malo y yo no esto vamos para adelante y vuelve y sale mal y no vamos para adelante yo soy muy difícil de frustrarme soy muy difícil para decir no esto no lo voy a hacer soy demasiado difícil para renunciar pero como no me afecta lo que me digan no me afecta lo malo no me afecta o casi no me afecta o no me afecta tanto como a otros así mismo raya en un punto donde me importa poco casi todo ¿me entiendes? y puedes rayar entonces en la irresponsabilidad en la falta de diligencia y ahí hay un problema ¿qué pasa? que esas cosas pues nosotros yo tengo que identificarlas en mí ahora el ser optimista el ser optimista me ha ayudado a mí a que en cada proceso yo he podido identificar que de aquí algo bueno puede salir en cada proceso yo he dicho oye pues por lo menos mínimo tengo una buena historia para contar mínimo tengo ahora una buena historia para que cuando vuelva a grabar otro podcast puedo decir esto o prendo la cámara grabo un video y cuento la experiencia que tuve siempre trato de tener esa mentalidad de que esto me está enseñando algo y me está preparando para algo mayor otra cosa que tengo siempre presente cuando salgo de un momento difícil sé que no fue mi último momento difícil sé que pronto viene un momento tan difícil como ese o posiblemente más difícil que ese algo que tengo muy presente yo pasé por momentos de mucha dificultad en mi vida y la razón por la que salí hacia adelante porque tuve una familia que me dio apoyo aun cuando mi mamá no iba a la iglesia mami no obligaba a ir a la iglesia o sea eso de que mami ya no va a la iglesia y no no el domingo tú te viste ibas para la iglesia y mami no me predicaba con el ejemplo sabes no me predicaba con el ejemplo pero te que ibas para la iglesia ibas para la iglesia porque tú tienes menos de 18 años y mientras tú ibas conmigo domingo tú vas para la iglesia aunque yo no esté en la iglesia y así era con mami o ibas a la iglesia o ibas a la iglesia y eso esté bien o esté mal independientemente me ayudó independientemente a mi me ayudó y pude crecer con eso gracias al señor y un día pues entramos en un proceso de sanidad en sanidad por perdonar a mi papá por todas las cosas que sucedieron todas las cosas que vimos sanar y eso fue bien importante entonces uno va creciendo y a veces te sientes inferior a los demás porque tú no has tenido los beneficios que otros tienen no tuviste la familia que otros tienen los padres que otros tienen esas oportunidades nosotros no las tuvimos para que tú tengas una idea mami nunca nos compró un playstation mami nunca nos compró a nosotros un nintendo nada nosotros nunca tuvimos absolutamente nada de eso nada no porque mami no quería darnoslo es que mami no podía era ella sola empujando a cuatro muchachos tratando de echarlo hacia adelante así que era era un poquito difícil para era un poquito difícil para ella sin embargo de todo eso fuimos aprendiendo y yo mi mayor consejo a los que están pasando por momentos de dificultad es que reflexiona porque algo te está enseñando el proceso y eventualmente tú vas a mirar hacia atrás y vas a poder decir esto yo lo aprendí de ahí esto yo lo saqué de ahí en el día más oscuro van a aparecer las iluminaciones más grandes de la palabra del señor del carácter de Dios vas a ser muy iluminado en cosas de Dios aspectos de Dios que no conocías porque estas situaciones adversas Dios los usa como plataforma para revelarse a nuestras vidas de una manera en la que no le conocíamos y es bien importante que comprendamos eso porque si no tenemos ese pensar los procesos consumen nuestra fe y consumen nuestra vida llevándonos al colapso y llevándonos a renunciar a lo que un día emprendimos a lo que están emprendiendo con podcast con proyectos audiovisuales no te puedes detener que hay muchos que lo están haciendo pero ninguno de ellos se parece a ti ninguno de ellos se parece a ti porque yo no me parezco a ti tú no te pareces a mí tú no hablas como yo yo no hablo como tú y yo puedo hablar diferente a ti y hay gente que le va a gustar más como tú hablas que como yo hablo hay gente que se va a identificar más con como tú hablas que como que como que como yo hablo por ende como se van a identificar más contigo es obvio que el podcast que van a escuchar es el tuyo no el legado no entiendes porque cada cual tiene cada cual tiene una audiencia y como todo el mundo tiene una historia que contar y todo el mundo tiene una audiencia por ende que te detiene hazlo hazlo si tú tienes un celular tienes lo necesario para empezar literalmente tienes lo necesario para empezar empieza a hablar empieza a grabar empieza a hacer lo que estás haciendo y definete sé una persona bien definida por ejemplo cuando cuando alguien está comenzando es natural que imite a fulano es natural que imite a sutan porque son las referencias que tiene pero llega un momento donde tú te tienes que definir llega un momento donde tú puedes decir donde tú digas este soy yo esto es lo que yo domino esta es mi línea ve todos bebemos de diferentes fuentes y todos decimos esto esto que yo hago yo lo saqué de fulano esto que yo hago yo lo aprendí de sutan claro pero no eres 100% como fulano no eres 100% como sutan aprendí esto esto lo saqué de él esto lo aprendí de aquel otro ¿me entiendes? es importante que bebas de diferentes fuentes otra cosa mantente escuchando siempre si tú haces podcast escucha podcast si tú quieres ser predicador escucha predicaciones tú quieres ser cantante escucha música o sea quieres ser músico escucha música es importantísimo eso yo una vez escuché a un entrenador diciendo un entrenador personal diciendo si tú quieres ser bueno en algo busca el que es mejor en eso y aprende de él antes tú no podías hacer eso pero ahora gracias a las redes sociales lo puedes hacer entonces a quien tú consideras el mejor podcaster busca ese y aprende de él a quien tú consideras el mejor predicador busca ese y aprende de él lo puedes hacer porque las redes sociales te lo permiten tenemos las facilidades del internet por ende se puede nada todo el que está haciendo podcast todo el que está haciendo video adelante tú tienes un propósito en Dios y en tu diseño en tu diseño cuando tú eres tú nadie te gana cuando tú tratas de ser como yo yo te voy a ganar porque para mí es más fácil ser como yo que para ti que tú tratando ser como yo ahora cuando tú eres tú nadie te gana eso va a apuntar ahí para un estado ¿me entiendes? cuando tú eres nadie absolutamente nadie te gana porque solamente tú tú tienes un diseño exclusivo tú eres tú sabes eres no hay otro que pueda decir yo fui creado con el mismo molde que él no lo hay así que en tu diseño con tu originalidad y creatividad puedes lograr y puedes alcanzar mucho así que con la ayuda la gracia y el favor de Dios pues puedas tener mucho éxito y gracias José Luis de verdad por estar con nosotros bueno aquí edificado impresionado este ahí ¿cómo es? digeriendo digiriendo digiriendo todo digiriendo 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 así que buscarlo sí estamos procesando procesando toda esa información y todas esas cosas de verdad que como dije al principio muy privilegiado de que pudiera estar acá de hecho yo le quedé mal yo le quedé mal gente puse un compromiso por encima de otro este y le quedé le quedé mal al hombre y yo creo que uno tiene que ser bien bien claro mira yo soy una persona que mi esposa me enseñó a ser bien puntual y la comunicación para mí es lo más importante por ejemplo yo te dije a ti que iba a estar aquí a las 7 de la noche yo me di cuenta cuando venía después de plaza que yo no te iba a poder llegar aquí a las 7 de la noche que yo hice te envío un mensaje de texto te llego 10 minutos más tarde te llegué antes de las 7 y 10 a las 7 y 5 yo estaba aquí pero para que para que entonces tú supieras qué es lo que hay la comunicación es sumamente importante te pido perdón por lo que pasó no pude estar acá al martes pero tranquilo se pudo lograr y me lo he disfrutado completo no la pasamos increíble bueno yo la pasé súper bien yo sé que a Andrea se lo disfrutó completo yo me lo he disfrutado y nada mano de verdad que honrado privilegiado y gracias mi gente por estar con nosotros otro episodio más de ahora o nunca recuerden compartir esto darle a la campanita y suscribirte al canal muy importante suscribirte al canal y al canal de legado ¿dónde podemos conseguirte? bueno el legado en todas las plataformas de podcast consiguen a legado en todo usted va a Spotify Apple Podcast en Podbean o escribe en Google legado podcast podcast legado y ahí él consigue a mí como José Luis Torres en YouTube en cualquier red social algunos de los episodios de legado los estamos grabando en vivo a través de transmisiones que estamos haciendo desde YouTube si usted quiere tener esa bendición a diferencia de escucharlo en el podcast regular la bendición de conectarte en vivo es que puede interactuar conmigo y si hace alguna pregunta al momento te la respondemos y es una experiencia audiovisual más interactiva así que allí estamos para recibirles también así que gracias mi gente por estar con nosotros recuerden seguir a legado en todas las plataformas de podcast y gracias por estar con nosotros una vez más nos vemos